El presidente López Obrador fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal del 2000 al 2005. Aquí le hicieron el desafuero, aquí se vivió el fraude electoral, pero aquí también nació este programa que hoy es un derecho constitucional, que es quizá de los programas más hermosos que tenga cualquier país del mundo, la pensión universal a adultos mayores. Aquí nació en la Ciudad de México, aquí creció y de aquí se fue a todo el país. Y eso es un orgullo enorme. Vinieron otros gobernantes, estuvo Marcelo aquí, él diseñó el programa de preparatoria, de becas de preparatoria universal. Se diseñó aquí en la Ciudad de México y hoy es un programa en toda la República. Eso que nació aquí en la Ciudad de México, nuestro movimiento, tuvo una traición que no se nos puede olvidar, que fue el sexenio pasado, el de Mancera, del 2012 al 2018. Llegó con el movimiento, porque llegó con el movimiento. Y después, corrupción, privilegios, cárteles inmobiliarios, porque empezó desde entonces. Entonces lo que nos tenemos que preguntar, en esta elección en la ciudad y en todo el país, es ¿qué queremos en el 2024 para la Ciudad de México? ¿Qué queremos? ¿Regresar a eso? A la corrupción, a los privilegios, a la construcción de edificios por todos lados, sin permisos, con pisos de más, a cambio de moches. Entonces, ¿queremos regresar a eso? ¿O queremos darle continuidad a la recuperación de la ciudad que hicimos en 2018? ¿Queremos a Clara? ¡Gracias!